qué sitio elegimos y por qué y cómo guardarlo agendado para utilizarlo en otras oportunidades en youtube hay cientos de canales booktuber con cientos de booktubers haciendo miles de vídeos todos los días hablemos primero de los booktubers argentinos vamos a encontrar a Gus que tiene un estilo muy particular y propio que lo diferencia del resto y vamos a encontrar a natalia bustamante con su canal tormenta literaria que fue elegida la booktuber del año en la feria internacional del libro de buenos aires vamos a tener también otros youtubers muy conocidos como la mexicana claudia rodríguez con su canal claudia reads books o la panameña lucía lorena y vamos a llegar por último a los famosísimos youtubers españoles como uca con nube de palabras javier ruescas un madrileño muy muy reconocido que causó furor en la última feria del libro en buenos aires cuando llegó a visitarnos y por último tal vez la más famosa de las booktubers españolas que es favor ojo con su canal las palabras de fa vamos a elegir nosotros el canal de natalia gustamante esta booktuber argentina el canal tormenta literaria una vez elegido el sitio vamos a plantearnos cómo guardar este este link de el sitio de tormenta literaria para utilizarlo en otras oportunidades es importante hacer un registro de lo que vayamos encontrando y de los lugares donde los encontramos para poder utilizarlos a la hora de estudiar o como en este caso a la hora de hacer nuestra vídeo reseña lo que vamos a armar es una agenda de fuentes colocando el nombre del sitio en este caso o del libro o el apunte o el texto que estemos leyendo la dirección web una breve descripción si es un libro si es una revista si es un blog o un canal de youtube quién es el autor del sitio del libro y qué capítulo sección o categoría consultamos ahora vamos a ver cómo localizar la información que necesitamos y y y y y y